12 drones se encargan de vigilar los bosques del Estado de México, lo que ha permitido tener información más precisa sobre los avances de la producción forestal y para el combate de la talaclandestina. En estos aparatos supervisan alrededor de 200.000 hectáreas, de un total de 750.000 que comprenden el territorio forestal mexiquense. Para la adquisición de estas herramientas se destinaron alrededor de 600.000 pesos, a lo que se suma la inversión de cartografías, capacitación de personal y mantenimiento. Con imágenes e información de Lilia Colín, El Gráfico.